O sea, vamos a hacer una oración, pija, ¿vale? Borja Mari me regaló un reloj de Víctor y Luquino ayer por la tarde en la fiesta en otro nombre pijo, chicos vamos en la fiesta, venga, de Victoria's Secret o sea, no sé para qué fui, porque a mí las tías, la verdad es que pero estuvo bonito de Victoria's Secret, muy bien lo primero que hay que buscar es el verbo ¿cuál es el verbo? regaló regaló, o sea, el verbo es regaló regaló ese es el verbo ¿quién me lo regaló? Borja Mari Borja Mari me lo regaló ¿vale? Borja Mari es el sujeto si fuera si fuera que no pudiera preguntar ¿quién? ¿cómo reconocería al sujeto? es muy fácil es muy fácil ¿vale? venga, ¿cómo es? no, no puedes preguntar ¿quién, José? no puedes preguntar ¿quién? ¿vale? o sea, vamos a ver vamos a ver o sea, si pongo el verbo en plural ¿cómo sería? los Borjas Maris me regalaron un reloj lo que cambia con el verbo es el sujeto Borja Mari sintatma nominal lo voy a poner debajo mejor a mí es que me gusta amar por debajo ¿y el resto? ¿qué es? ¿qué es el resto? un reloj es complemento directo perdón vamos a ir por partes ¿vale? como diría Jack el destripador vamos a ir por partes o sea todo eso es el sintagma verbal ¿vale? hay dos tipos de sintagma perdón de predicado está el predicado nominal y el predicado verbal ¿cuándo es nominal? muy bien Luis Mi muy bien sintagma verbal predicado verbal ¿y ahora qué busco? novio ¿qué busco? ¿qué busco? os dije que teníais que buscar por orden primero buscabais el sujeto luego buscabais el atributo y luego empezabais a buscar complemento directo complemento indirecto complemento circunstancial que hay un montón no los voy a poner no tengo ganas complemento de régimen ¿qué más? complemento predicativo complemento del nombre complemento del adjetivo complemento del adverbio me falta uno que es cuando la oración está en pasiva yo besaba a Fefa sería Fefa era besada por mí por mí sería el complemento agente ¿vale? bueno va no tiene atributo ¿tiene complemento directo? ¿cuál es? muy bien un reloj de Víctor y Luquino todo entero todo 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 un reloj de Víctor y Luquino es un sintagma nominal que hace función de complemento directo pero a su vez ese sintagma tiene otro dentro ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? de Víctor y Luquino 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 viene de José Luis ¿vale? por si no lo sabías venga ¿de Víctor y Luquino ¿qué es? ¿y qué función hace? muy bien ahora ¿tiene complemento indirecto? ¿quién recibe el regalo? yo ¿vale? entonces yo que ahí está sustituido por el pronombre me porque me lo regaló a mí es el complemento indirecto ¿quién recibió? yo ¿quién dio? Borja pronombre complemento indirecto no importa da igual venga ¿hay complemento circunstancial? hay muchos complementos circunstanciales hay muchos complementos circunstanciales de lugar de tiempo de modo de cantidad de compañía ayer por la tarde ¿qué es? complemento circunstancial de tiempo ¿qué es? una cosa es lo que es y otra lo que hace es un sintagma adverbial y es complemento circunstancial perdón hace la función de complemento circunstancial de tiempo pero es compuesto ¿por qué está compuesto? por la tarde es un sintagma preposicional complemento circunstancial de perdón complemento del adverbio del adverbio que tiene al lado ¿vale? ¿qué más tiene? ¿cómo? ahí o abajo también ya abajo también en la fiesta no solo en la fiesta de Victoria's Secret Victoria's Secret que guarras son van sin ropa por Dios sintagma preposicional complemento circunstancial de lugar pero dentro tiene otro sintagma nominal que es este sintagma preposicional perdón he dicho nominal no preposicional que es un complemento de este nombre se me va el acento ¿vale? muy bien ¿vale? ¿vale? ¿vale?